Estamos tratando de parar camiones en la ruta de la camioneta Imposible, van a los santos pedos Y a paso de los libres Boludo, apuremos el paso o qué? Nos pinza Nos pinza, boludo Cuatro otros brasileños del paso internacional Lamentablemente me parece que ¿Eh? ¿Taminamos hasta la rotonda cada tanto nos damos vuelta? Si, si, pero vamos a subir la ruta Así que Mamá, papá Aparentemente Va a ser un largo, largo regreso Son unos 80 cuadras Hasta la primer rotonda Que ni sabemos si nos van a levantar Pero bueno Vamos, hay que tener fe Fe No importa Buda, Krishna, Allah Jehová Ra Ra Vishnu Todos Superman Otir Otir Maradín para los enanos también En las composiciones Así que Bueno Esto ha sido todo por hoy en el VLX Espero que les haya gustado Uy, que rápida la pasa No lo sabrón, muy feo Y entonces Esto es lo que pasa Cuando Se juntan todos En un mismo punto Lamentablemente es así Unas catitas 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 Gracias.